Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar qué hago yo cuando estoy solo en mi casa Yo hago rasco en Nación Lima, exactamente en Surco Algo que caracteriza a todos los peruanos acá es que de alguna manera hemos aprendido a amar al Perú De una manera diferente, de verdad, acá en Estados Unidos nos conocen como hispanos, latinos Pero siempre que te encuentras con otro latino siempre le preguntas, oye, ¿de dónde eres? Primero, ¿hablas español? Sí, ¿de dónde eres? De Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de México Y cuando dices del Perú, a mí personalmente cuando pregunto a alguien me dicen de Perú Sí, ¿de qué parte? De Chimbote, de Huaraz, de Cusco, de Lima y cómo me emociona Y después de Lima, ¿y de qué parte de Lima? Y yo soy de Surco y yo de, no sé, de Los Olivos Y qué chévere, y hace cuánto que no vas y siempre estamos como que dando vueltas en el país, ¿no? Estudió Ciencias de la Comunicación y cuando hacía sus clases prácticas en la universidad Comenzó a hacer algo como un YouTuber sin YouTube Es gracioso porque yo soy de la época del Hi-Fi, del MySpace Así que no había el boom del YouTube, ahora sí De verdad, cualquier joven que tenga una cámara, que sepa hablar, que tenga algo que mostrar Se graba, edita y ya es un YouTuber, de verdad Pero en mi época, pues, no había Yo estudié comunicaciones y nos daban unas cámaras por ahí para salir a grabar algo Entonces yo con mi amiga grabamos y editábamos, hacía algo en mi computadora, en mi PC Y grabábamos y después lo exportaba y lo subía Y por ahí comencé como que a practicar, a descubrir un poco cómo se hacía Agarraba una canción de algún artista y la sonaba Y después yo tenía que tratar de cantarla, hacer una parodia Y iba descubriendo un poco de eso Y hace cinco años se enamoró en Lima de una norteamericana Y ella quedó templadaza de él Ahora ella es mi esposa y tenemos una hija que se llama Sabana Y, este, bueno, nos conocimos en Perú De verdad, tramitamos una visa de novios Y después de 11 meses de relación de larga distancia Salió mi visa y así que muy alegre con mi familia Tuvimos que preparar todo para salir a Estados Unidos Obviamente se me mezclaron las emociones de visitar un nuevo país De lo que había visto en las películas ahora era real El, no sé, el guardia, el policía, grande, los taxis amarillos y todo eso Y bueno, para mí de verdad fue mi primer mes Sorprendente, le tomaba fotos a todos, a las señales A la pista, a los carros, a la policía, a las personas Ya después de algunos meses ya como dije Oye, ¿qué fotos he tomado? Y comenzó a aprender también que muchos peruanos se sentían como él Y que podía expresar lo que pensaba y lo que vivía en videos colgados en YouTube ¡Suscríbete al canal! 100 personas lo veían, 50 personas Y no pensaba quizás en algún momento ser un viral O hacer un video que quizás llegue a mil vistas, a dos mil vistas Y ahora el último video casi tres millones de vistas tiene Uno de los pilares de su éxito es que los peruanos cambiamos mucho cuando nos vamos a vivir fuera Nos volvemos más unidos y nos apoyamos más Estamos grabando acá con toda la gente Y bueno, ya estamos por finalizar De acá vamos a ir a comer a un lado Y bueno, vamos a poner un saludo a toda la gente Obviamente acá de todos lados, ¿sabes? Siempre nos gusta estar juntos Siempre nos gusta estar en comunidad Siempre estamos invitando bien a mi casa Vamos a cocinar algo Eso es lo que nos caracteriza Siempre estamos juntos Siempre apoyamos mucho a otros peruanos acá De verdad, es bien fuerte Yo, muchas personas me escriben a la página Y me dicen, oye, te apoyo desde Oklahoma Te apoyo desde Los Ángeles Te apoyo desde Canadá Y nunca había sentido tanto apoyo Porque eres peruano Porque eres peruano Porque estás haciendo un contenido peruano Y me vas a recordar a mi país Gracias, lo máximo Yoao ha tenido tanto éxito en la red Que hasta ha viralizado Los momentos más importantes de su vida Como su matrimonio O el nacimiento de su hija Sabana Por supuesto que nada le ha sido fácil Empezando por dejar su país y a su familia Pero lo que lo impulsa Es soñar en grande Ser un buen padre para mi hija Ser un buen esposo para mi esposa Crear comunidad, oportunidades Alguna vez alguien me dio una oportunidad Para trabajar Para ganarme un dinero Para crecer Alguien invirtió tiempo en mí Y yo quisiera devolver todo eso A alguien más, a otro joven Crear, no sé Colegios, universidades No lo sé Hay bastantes ideas Pero trabajando Teniendo algunos recursos Finanzas Pues crear algunas cosas Que pueden quedar en el tiempo Y cuando ya no esté Todavía sigan dando frutos ¿No? Ese es mi sueño Y los sueños No se postergan Afirma Joao Si tú quieres ser youtuber Yo diría comienza ya De verdad No esperes tener la mejor cámara Las mejores luces Un estudio Simplemente puedes usar tu celular Ponerte en el día Frente a una ventana Y grabar Lo que tú sabes Hacer Lo que te gusta hacer Tu talento Tus habilidades Y comunicarlo De la mejor manera Una manera entretenida Y poco a poco Ya ir creciendo Ver algunos recursos Mejorar en la edición De repente Pero Pero para comenzar Debes comenzar No pensarla mucho O No sé A veces No tengo esto No tengo lo otro No Solo intenta Y pide ayuda De repente hay otros amigos Que ya están haciendo eso también Ey Préstame tu cámara O voy a tu casa Y ayúdame con esto Y vas a ver que en tiempo Vas a ver Resultados Que de verdad Tú vas a decir Oh Verdad ¿Por qué no comencé hace Hace tres años? Entonces Así que ya Nada Solo comienza Empezar ya Y ponerle fe Son sus consignas Adaptarse Es imprescindible Pero con amor Todo sale mejor Para qué Sufrir Para qué Si duele una pena Se olvida La, la, la La, la, la La, la, la